Las dos guitarras sonando, allá llevando las imágenes en vivo Mi amigo de Acuntalando Esperanza, el querido Luciano Gauna Ahí estamos, quien les habla, Gustavo Andrade, junto al Mauro Jara Este payador monquino, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa el bingo Se está acomodando, el hombre se balanceó en la encimera Me gusta, me gusta, me gusta Le cambió el ritmo, señores, le cambió el ritmo Y ahora sí, con fe y en la panza lo agarró Venga el chequeo de vidrio, vamos a seguir en el río de Colomá Mirá qué pelea, mirá qué linda, bueno, bueno, bueno Quedó arrodillado en el mundo, por favor